¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gustavo Sebastiani del portal ExcelNegocios.com, el portal de Excel para Contadores. En esta oportunidad voy a explicar cómo solucionar un error que por más que varias veces que he llamado a Sunat a solicitar una ayuda, no me han sabido contestar. Bueno, el error consiste en lo siguiente. Vamos a cargar nuestro libro electrónico de compras a través del portal. Ojo, esto no es para el PLE, el que estamos acostumbrados, para esto, no. Estoy hablando para el portal, ¿sí? Libros electrónicos para portal. Yo voy a cargar mi archivo y voy a verificar por qué me sale un error y cómo se soluciona. Es el periodo de julio de 2015, mi archivo sí tiene operaciones, o sea, no está en blanco. Voy a buscar mi archivo, lo voy a cargar y vamos a ver el mensaje que me va a salir. For Input String. ¿Y qué significa este error y por qué sale? ¿Y por qué Sunat no nos explica el por qué, cómo lo solucionamos? Una vez más, en busca de la respuesta, tuve que investigar y me he dado cuenta que la solución era sencilla y era un error efectivamente de parte de nosotros. ¿Por qué sale este error? Por esta sencilla razón. Abro mi archivo de texto, me pongo a verificar por qué, ¿no? Bueno, aparentemente todo está bien, sin embargo, puedo darme cuenta que hay un registro, lo estoy buscando acá, obviamente yo ya sé dónde está el error porque ya lo he revisado. El error está en la operación M155. Acá está el error. ¿Y cuál es el error? El primer error. Me olvidé de ingresar el indicador o estado de la operación. Comunicamos que sea 1. Y la fecha consignada es errónea, no existe, está fuera del rango. ¿Ok? He forzado el error para explicarlo. Supongamos que sea, ya corregí acá, es el 1 de abril de 2015 y o sea acá es el indicador 6, ¿correcto? Voy a guardar mis cambios y voy a validar nuevamente. He guardado los cambios de los archivos y voy a validar. Lo que busco es explicar por qué sale el problema de Input String. No voy a arreglar los errores que acá salen haciendo esta carga, que no tienen nada que ver con el error principal que he querido solucionar. ¿Ok? Entonces, ¿por qué sale ese error? Porque en mi archivo de texto estoy colocando una fecha que no existe. Muchas veces en vez de poner 2015, ponemos 20,015. Otras veces es, nos olvidamos de colocar los slash en las fechas. Y la otra razón es, que no hemos puesto indicador o nuestro sistema no nos ha arrojado el estado de la operación o indicador. Por esa razón, sale este problema. Ya te expliqué cómo solucionarlo. Es sencillo. Eso ha sido todo. Te agradezco. Espero que me dejes un comentario al finalizar este video.